Floreciendo Sé que quieres conocer la eternidad Yo puedo darte lo que vos necesitas Hoy reba la magia en la noche Si quedo no se revienta por tu mar Tiempo verde Rojo en tu noche prohibida Tu mente vuela y tu cuerpo alza Vuelve con tu Vuelve con tu Cierto que puse mi armonía Nuestros oídos sienten la misma canción Cierto como que me tuye crees O es un deseo que no puedo olvidar Vuelve con tu Y me simula tu manera de mozar Ahora te quiero escuchar Esa que tenemos yo Llega el corazón 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 Busca el alma diaria Si estás sorbida y nunca te quiero aportar Esto es tu Baila tu la danza perdida O estás flotando en un mar de oscuridad Llega el corazón Y me estimula tu manera de gozar Ahora te quiero escuchar Ahora te quiero escuchar Ahora te quiero escuchar Mi sangre de emoción Llega el corazón Llega el corazón Grítalo Grítalo Hasta quedarse en un mar de oscuridad Grítalo 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 ¡Gracias! 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 En este juego acá en todos los días Has bebido la sangre de la vida Nunca podrás salir de este lugar Y me estimula tu manera de gozar Ahora te quiero escuchar La sangre de mi Dios llega al corazón ¡Gracias! 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 Hasta quedarte en paz ¡Gracias! ¡Gracias! Cuéntalo, hasta que no se muerde Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo Hasta que no se muerde Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo Hasta que no se muerde